...de la humillante condición que le habría impuesto Shakira a Gerard Piqué por Clara Chía. Yo creo que fue, por el contrario, un éxito. Se toma la ley por su cuenta y... Con el tema del acuerdo con Mila y Sasha y demás sobre el convenio regulador. Hace algunas semanas se informó que Shakira estaba haciendo todo lo posible para mantener a sus hijos alejados de Clara Chía. La cantante colombiana había solicitado a sus abogados que incluyeran una cláusula en el acuerdo de divorcio... ...que especificara que la joven pareja de Gerard Piqué no pudiera acercarse a sus hijos. Ahora parece que Shakira impuso una condición a Piqué para las reuniones de sus hijos con Clara Chía. Se dice que la colombiana ha accedido a las peticiones de su expareja para permitir que la joven relacionista pública se acerque a Milán y Sasha. Sin embargo, después de su separación, cada uno decidió tomar caminos diferentes, pero no dejaron de lado sus responsabilidades paréntales. Lo cierto es que los niños han estado en las últimas semanas entre Miami y Barcelona debido a las actividades de Piqué y Shakira. La decisión de la colombiana ha tenido un impacto en el hecho de que los pequeños Milán y Sasha no pudieron asistir a la boda de su tío. Se ha mencionado que los niños no estuvieron en la boda debido a una cláusula en el acuerdo que prohíbe que compartan espacio con Clara Chía... ...y por eso la joven se va a casa de sus padres cuando los menores están con Piqué. Sin embargo, Laura Fá de las Mamarazzis afirmó que esto no era cierto, contradiciendo esa información. No obstante, la cantante habría cambiado repentinamente su decisión sobre las condiciones para las visitas de su padre. Además, las declaraciones de otra periodista, Lorena Vásquez, mencionaron que el objetivo de la intérprete de Copa Vacía nunca fue distanciar a los niños de la novia del catalán. Por otro lado, el portal Prensa Libre señaló que Shakira había pedido a Piqué que no presentara a Clara Chía como su pareja, sino como una empleada de Cosmos. Los medios españoles también han mencionado que esta condición resultó humillante para la joven de 24 años, ya que restaría importancia a su relación con el exfutbolista. Gerard Piqué no podrá presentar a Clara Chía Martí como su pareja, por lo que deberá decirle a sus dos hijos que es una trabajadora de su empresa Cosmos, informó el medio de comunicación mencionado anteriormente. Además, Piqué ha tenido que organizar su tiempo este verano para estar con sus hijos sin que se crucen con su nueva pareja. También se menciona que en el domicilio de la cantante no se refieren a Chía como Clara Chía ni como la novia de Piqué. Allí solo es considerada como la empleada del padre, según revelan medios estadounidenses. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada ni verificada por el abogado de Piqué, Ramón Tamborero, ni por los nuevos abogados contratados por Shakira, quienes tienen experiencia en derecho internacional y conocen las leyes estadounidenses para proteger la privacidad de sus hijos. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.